Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y bueno chicos, la verdad es que esto me mola mucho, este nuevo cubo que vamos a ver en este vídeo porque es el primer Megaminx de la marca Moyu, ¿vale? Moyu ya había sacado otros Megaminx, ¿no? por así decirlo pero no les había puesto Moyu, ¿vale? Lo ha sacado como IJ, el IJ Wonju Megaminx, el IJ Yuhu Megaminx, ¿vale? El R del IJ Wonju Megaminx, que son cubos que están muy bien, pero no llegan a una calidad, no hay como para ponerle Moyu directamente Ahora lo han sacado Aohu, ¿vale? De la serie Aohu, como el Aoh, Long Haofu, Aohsu, ¿no? Que son a sus mejores cubos, ¿no? Empiezan por el nombre Aohu, entonces vale, este cubo tengo las expectativas muy altas con él Ya he visto algún vídeo, ya he visto alguna cosa y creo que así directamente de fábrica no vienen con el máximo rendimiento que se le puede sacar, ¿vale? Creo que vi en el Facebook de Moyu, creo que había que ajustarlo, lubricarlo, ¿no? Para sacarle el máximo rendimiento Entonces, bueno, vamos a ver cómo viene directamente de la caja y vamos a ajustarlo, vamos a ver si se le puede sacar a esto el mayor partido posible Y bueno, y lo analizamos bien a ver qué se ha marcado aquí Moyu con este nuevo Megaminx Bueno chicos, pues aquí tenemos el Aohu Megaminx, ¿vale? Tiene esquinas muy redondeadas, tiene pinta de ser muy buen Megaminx Viene en una caja como la del GTS versión 2, ¿vale? Lo tenemos en negro, en blanco y en stickerless Y bueno, no hay mucho más que decir aquí de, bueno, Cubing Dream, ¿vale? El sueño cubero Así que nada, vamos a abrirlos y vamos a ver qué tenemos por aquí ¿Vale? Este es el stickerless, nada, aquí lo tenemos dentro de su cajita Viene con tarjetas de estas, ¿vale? Bueno, nada, lo típico que suele echar Moyu, ¿vale? Una tarjetita de uno de los componentes del Team Moyu, no sé quién es Y vale, y este supongo que será el diseñador, ¿vale? Pues nada, aquí lo tenemos al chaval que ha diseñado el cubo Y un panfleto con algunas instrucciones, ¿vale? Con algunos algoritmos y demás Vale, aquí lo tenemos Bueno, así de primera, uff, sí que parece que va un poquito espeso Y vale, vamos a ver el de fondo negro A ver qué pinta tiene, ¿vale? Bien igualmente Vale, echan Moyu, echan tarjetas de los componentes del equipo Moyu, ¿vale? Base Team Moyu Pero las hecha aleatoriamente, ¿vale? Esta parece que va a estar lubricada Del cubo, tampoco sé quién es el chaval este Pues bueno, supongo que será un puto crack ¿Vale? Y vale, nada, y este igualmente es el diseñador Vale, aquí lo tenemos La verdad es que el de fondo negro es bonito Es más bonito de lo que pensaba Tiene unas stickers ¿No? Que tiene bastante diferenciación de colores Y bueno, este parece que va un poquito menos espeso Que el otro quizás Nada, vamos a ver el stickerless Yo creo que este me gusta más los colores Típicos colores full bright, ¿vale? Como los... De hecho creo que es el azul que trae el GTS versión 2 El mismo amarillo, ¿vale? Estos colores ya cambian, ¿no? Porque evidentemente el otro no los tiene ¿Vale? Y los opuestos Nada, pues bien Tiene... Vamos... Ya digo Parece que va un poquito espeso Venga, vamos a ver un corte de esquinas a 45 ¿Vale? Bueno, 45 A 33,3 o los grados que sean Vale, aquí ni lo hace de momento, ¿eh? Vale, un poquito menos lo hace ¿Vale? Al tope Claro, es que al máximo ¡Fua! Y corte inverso ¿Vale? Veis, estira Parece que estira algo ¿Vale? Pues nada He visto un vídeo que tiene... Que tiene Moju en su Facebook Que dice eso, ¿vale? Dice que el cubo de fábrica Que bueno, que tal vez deje algo que desear Entonces recomiendan ajustarlo A ver que vea yo aquí ¿Vale? Hay que sacarle las tapas Vamos a hacerlo en este vídeo A ver si podemos sacarle el máximo rendimiento Y así también Luego si alguien se lo compra Pues bueno, ya sabe un poquito lo que tendría que hacer Para que se quede brutalmente brutal Que seguro que así ya va bien ¿Vale? A ver Que no se me caiga la tapa Hay que extraer todas Todas estas tapitas De hecho, ya veis El tornillo El tornillo este Ya está por encima O sea, veis Está por encima del Del centro Y vale Hay que quitarle las 12 Y soltarlo Si no me equivoco Rotar 360 grados cada tornillo O sea, quitarle una vuelta completa A cada tornillo ¿Vale? Creo que Moju recomienda eso Viene bastante lubricado Creo que también recomienda Quitar el exceso de lubricante ¿Vale? Con un paño o algo ¿Vale? No sé si se verá en la cámara ¿Vale? Pero esto Yo que lo estoy viendo aquí al reflejo Esto aquí brilla mucho Brilla mucho porque va muy lubricado Entonces, bueno Creo que recomienda Pues eso Quitarle un poco el exceso de lubricante Que si no se lo quitan No pasa nada ¿Vale? En unas cuantas soltos Seguro que lo pierde Y vale Y eso Quitarle todos los centros Y quitarle una vuelta Vamos a ver si se los puedo quitar todos Lo tendríamos igual ¿Vale? Nada Por aquí lo tenemos A ver si mejora el corte sin el centro Que va Va súper lubricado Ahora que lo he estado abriendo Y lo he estado Claro Al abrirlo Y meterle aquí el dedo un poco por dentro Va súper lubricado Madre mía Que mal está sonando todo esto Que estoy diciendo Ahora que lo pienso Vale, venga Vamos a quitarle una vuelta A cada tornillo A ver ¿Qué pasa? A ver si mejora Si no mejora Y vamos a ver Que esté yo aquí atento Porque para ver yo Cuando he roto 360 180 360 Vale Y lo mismo con todos Pues nada Este tornillo parece que está Como súper torcido ¿No? Como si lo hubieran metido torcido Madre mía Los de Moyu Estos no saben ni meterla La madre que los parió Vale Ya tenemos estos 6 Y ahora le doy la vuelta Y hago los otros 6 Este tornillo También parece que está súper torcido La madre que los parió Que estos Si Moyu ya lo saben Pues bueno Pues podrían haber dejado Los tornillos con una vuelta menos ¿No? ¿No? Y así ya lo aserraría La gente De hacer estas cosas Pero bueno Cada uno ya Que se lo ajuste A su gusto Y vale Ya tan solo queda esta cara Que también está súper torcida ¿Vale? El tornillo El tornillo ¿Veis? El tornillo No se ve El tornillo Perfectamente centrado al eje Con respecto al centro ¿Vale? Parece que han metido el tornillo En lugar de meterlo derecho Que lo han metido así un poquito torcido ¿Vale? El chino que montó este cubo Se ha colado aquí A ver Y otro Vale Vale Pues ya lo tenemos Y ahora voy a por un trapo Para quitarle Un poco el exceso de lubricante Porque la verdad ¡Puah! ¡Puah! Esto mejora muchísimo A ver si explotara Y hiciera aquí un pop De Vamos De campeonato No Vale Bien Bien ¡Puah! La verdad es que Ha mejorado muchísimo ¿Eh? Ha mejorado Mucho así Solo con darle unos giros Se ve bastante diferente De hecho Vale Vale Este Este se nota muy apretado ¡Puah! Está helado Es que hace un frío que pela Chicos Aquí no se ve En la cámara el frío Pero vamos Estoy Vale Voy a por un trapito Y le quito un poco El lubricante al cubo Y también de mis manos Que de estar tocando Y metiéndole los dedos Aquí por todos lados Pues bueno Parece que me he manchado bastante Vale Aquí tengo un trapo Viejo y sucio Y nada Vamos a pasárselo al cubo ¡Puah! Está súper lubricado Creía yo que venía Sin lubricar En un principio Pero luego he visto El vídeo de Moju Antes de grabar esto Y ya He visto eso Que pues Se recomendaba Quitar un poquito El exceso de lubricante Porque al parecer Lleva mucho Que bueno Que si no se lo quitamos Ya digo No pasa nada Porque con resolverlo Unas cuantas veces Lo que sobre Lo pierde Y vale Vamos a ponerle Otra vez Sus tapas Las tapas Son súper grandes ¿Vale? Son bastante más grandes Que la apertura Del hueco Entonces bueno Habrá que meterla Un poco torcida ¿No? Como el chino No puedo ir tirando Los tornillos Y ya nada Y entra bien Vale Por aquí En este vídeo Todos los lubricantes No? Parece que estoy hablando Yo aquí mucho De meter Cosas Que no se deben A ver Vale Llevo los dedos Súper resbaladizos Puto lubricante A ver Pero que Me cago en la Que coño Y mi Megaminx No chavales Ya lo había engañado Nada Tranquilo Está aquí Hombre Vale Ya lo tenemos Vamos a ver ahora No El potencial Que se le saque a este cubo Siguiendo un poco Las recomendaciones De Mojo Sigo teniendo Las manos Muy frías Vale Y súper resbaladizas Y bueno Una cosa buena Que tiene este cubo Es El relieve Vale Que tiene aquí En todas estas caras Veis La pieza no es plana Aquí tenemos Como un marco Vale Va como un marco Por todo el cubo Entonces bueno Eso para el agarre Lo mejora bastante Porque en un Megaminx Vale No es como un cubo cúbico Entonces puede costar Un poquito más El agarre Nada Vamos a ver Por ejemplo Ahora el corte de esquina Directo Vale Veis Ahora ya sí que lo haces Aquí justo con la capa En la mitad Vale Veis aquí como brilla Vale Creo que ahora aquí si se ve Veis Todo ese exceso de lubricante Creo que es el que recomienda Mojo quitar Así vale Y con el trapito Así Por todos lados Por todos lados Pero esto claro Esto si vas así Todo el rato Te tiras aquí Dos horas Entonces bueno Seguro que usándolo Se le va bastante Vale A ver Nada ya digo Llevo las manos Bastante Bastante frías Y no Y con el lubricante Y todo A ver Que he roto yo aquí Porque está esto Desmontado Y ya veis Esto fijo que está Un par de giros Pero bueno Seguro ya lo he liado Ya lo he liado Bueno Vamos a desmontarlo Y a ver Con el aspecto desmontado Vale Por aquí lo tenemos Y nada La verdad es que se ve Muy bonito Y bueno Nada Pues un Megaminx A ver el corte inverso Vale Esto Esto bueno Esto ahora Habrá que El corte inverso No es Excesivo Vale Veis Pero bueno Si Si que tiene un poquito Vale Veis con la capa así Que en un Megaminx Vale Tampoco vamos a utilizar Cortes inversos A extremos Y bueno Nada Mirad como gira Esto es brutal Y bueno La verdad es que Tenía un poquito De miedo De duda Yo digo Ahora cuando suelte Todas las caras Una vuelta Cada tornillo Digo Quizás se vuelva Un poco inestable No No Vale Es bastante estable De hecho Mi El de Kigi El Galaxy El mío La versión 1 Si que la llevo Un poco suelta Y al llevarla Un poco suelta Pierde un poquito La estabilidad Va genial Vale De hecho Bueno Así a vos de pronto Me gusta más que este Tampoco puedo Tampoco podría decir Si es mejor o peor Porque bueno Este no lo he probado Bien a conciencia No he practicado con él Y bueno Lo tengo aquí un momento En las manos Y llevo a las manos Que vamos Que ahora mismo Cojo un 3x3 Y la verdad es que Tampoco podría dar De ¿No? Con mucha alegría Porque bueno Hace bastante frío Y la llevo Lubricada Pero nada Pues bueno Aquí lo tenemos A ojo Megaminx Tiene muy buena pinta Si que merece Llevar el nombre De Moju Sin lugar a dudas ¿Vale? De hecho he visto Sol por Youtube De chavales Que le dan esto Mucha caña Porque yo al Mega Pues bueno Creo que mis récords En competición Creo que son Dos minutos Ocho segundos O cosas así Entonces bueno Tampoco es que sea yo Un profesional en esto ¿No? Pero bueno La verdad es que Va muy bien ¿Vale? Se nota un buen cubo ¿Vale? Tendría que resolverlo Tendría que darle Tendría que acostumbrarme a él Para poder dar una opinión 100% Y decir Si es mejor No es mejor Pero bueno La verdad es que Es un Mega Que promete bastante Y que tiene muy buena pinta Y la sensación Lo que es la sensación De giro No está mal La verdad es que No está mal Me la esperaba algo peor Algo más tosca La verdad es que Se nota una buena sensación ¿Vale? La agarra igual ¿Vale? Quizá ahora mismo Quizá ahora mismo No tendría que probarlo Bastante Y tirarle bastante ¿No? Pero bueno De momento Esto así a vos de pronto Se nota muy Muy bien ¿Vale? Tendría que darle Caña Para formarme Una opinión Pero primeras impresiones Bastante buenas Así que Sí que cuando viene nuevo Así parece que va Bastante apretadito ¿Vale? Parece que va Bastante apretadito De hecho ha ganado mucho ¿Eh? Ha ganado mucho Con tan solo Quitarle una vuelta Supongo que también Cuando pierda un poquito El exceso De lubricante Y tal También mejorará otro poco Y nada La versión negra ¿Vale? Muy muy bonita Muy bonita Así con el marco Y todo Se ve también Muy bien ¿Vale? Nada Yo me voy a quedar La stickerle No sé Porque sí Porque me gusta Tener un megamixer Los megamixer En stickerle Tiene muchas pegatinas Y no sé Tenía uno de Dayan En mis principios Y bueno Con pegatinas Y bueno Si lo veis Ahora mismo Como está Es una lástima Y va genial Pero ahora mismo Ahora mismo Es una lástima Va hecho polvo El pobre Y nada Yo me quedo con este Muy bonitos los dos Y bueno Nada No hay mucho más Que decir de este cubo Yo creo que ya lo tenemos Bien analizado Bueno chicos Pues ya hemos visto Que el Auju Megamix ¿Vale? Es un cubo Que merece la pena Aunque haya que ajustarlo Lubricarlo Y cada uno Dejarlo un poquito A su gusto Pero nada La verdad es que Se nota que es un megamix Bastante elaborado Y bueno No sé yo si estará ¿Cuál sería mejor? ¿No? Sería costeo de acostumbrarse O preguntarle A los mejores No Speed Coopers Del mundo En megamix Pero bueno El Galaxy Que sería ¿No? Su competidor directo El de Kiji La versión 2 Del Galaxy Todavía No la he probado Tengo las expectativas Muy altas con ese cubo Más que con este ¿Vale? Porque la versión 1 Es una pasada Y yo creo que es Increíble Pero bueno Este estaría Ahí Ahí Yo creo que ahí Sería cuestión de gusto Aunque quizás 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 me decantarían más Es que no lo sé Porque no he probado La versión 2 Del Galaxy Pero bueno Tengo muchas ganas De probarlo Y una vez que la pruebe Pues bueno Ya diré Si me gusta más este El otro Y tal Pero por el momento Este la verdad es que Es un cubo Brutal Y por el precio Y todo Nada Muy bien Así que Moju Aquí se ha marcado Un Megamins Que realmente merece Llevar el nombre De Moju Así que nada Lo de siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en otro ¡Suscríbete al canal!